Quiero compartir este aplauso de ustedes con la Bersuit, por grabar mis compañeros, Bersuit. Y si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como a todos se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo, yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Y te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad, si me dan otra oportunidad. De volver a empezar mejor que antes, quiero darte cada uno de mis instantes, nunca más voy a mentir de nuevo. Porque no voy a olvidarte nunca más. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte. Si me dan otra oportunidad, va a ser mejor que te empieces a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te deje alguna vez, porque no voy a olvidarte nunca más. Ha salido el sol por noveno día, seguirá lloviendo como pesadilla, pero no me importa, no le temo al agua. Ya fue la Navidad, también la vacación, no pierdo ocasión para decírtelo, eres lo mejor, pero te digo adiós. Lástima, lástima que me perdiste, soy un trotamundo sin remedio. Hiciste todo bien, deberías saberlo, la cama, la cena, el amor, la tregua, la guerra, los besos, las horas en vela. Siempre te amaré, princesita mía, eres la más linda, eres mi alegría, pero hay un camino que me está esperando. Lástima, lástima que me perdiste, soy un trotamundo sin remedio. Lástima, lástima que debo irme, lástima que me perdiste, soy un trotamundo sin remedio. Sé que siempre hay un vacío, cuando marco mi destino, golondrina sobre el río. Lástima, lástima que me perdiste, soy un trotamundo sin remedio. Lástima, lástima que debo irme.